¿Qué consejos son entidades sin personalidad jurídica? Un consejo son entidades sin personalidad jurídica que tiene su validez porque la da es la Secretaría Técnica que la ejerce es el distrito o la gobernación y lo que hace es asesorar a los entes gubernamentales para la creación y formulación de políticas públicas. Eso es lo que hace un consejero en su tierra. Ya cuando vemos todas esas voces a nivel nacional, departamentales, pues se tienen que subir a nivel nacional y generalmente se nombra por elección popular entre los consejeros a una persona para que esté en el Consejo Nacional de Cinematografía, el CENAC. El CENAC, Consejo Nacional de las Artes y la Cultura de Cinematografía, a diferencia de muchos consejos nacionales, tiene una ventaja y es que tiene recursos por la Ley 8.14.2003, que es la que crea el Fondo para el Desarrollo Cinematográfico, que cada vez que vamos a cine, nosotros hacemos, a la compra de esa boleta, hacemos un aporte para ese fondo. Ese fondo en Colombia ha sido muy efectivo hasta el año 2019, hasta la pandemia, porque ya sabemos con el cierre de los teatros y los cines, el fondo decayó un poco, gracias a la labor del Ministerio de Cultura para el año 2021, que aportó directamente 5.000 millones para que este fondo pudiera seguir otorgando buenos estímulos, pues este año pudimos contar. Los consejeros, miembros del Consejo Nacional de Cinematografía, son los que dicen en qué proporciones, no, en qué proporciones no, porque por ley el 70% de ese dinero debe ser distribuido por convocatorias para la producción. Ese otro tanto, pues queda uno para el ente administrador, un porcentaje, y el otro porcentaje que queda es para asignación de algunas actividades como formación, como distribución, entre otras. Los consejeros son los que asesoran, coordinan o ayudan a que la distribución de estos recursos sean lo más óptimo posible para que la cinematografía del país se desarrolle y crezca en buenos términos. Cabe aclarar que es un nombramiento ad honorem, no tiene ningún tipo de retribución económica. Entonces eso ha permitido que el Consejo, pues, se muevan otros intereses, bueno, al contrario. Diría más bien que ha evitado que haya otros intereses, sino solamente el interés de mejorar la cinematografía nacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!